El Zumba es un método de aeróbicos rápidos y muy movidos, acompañado de música bailable, muchas veces salsa o merengue, que ponen a sudar inmediatamente. Ahora la Sociedad Americana del Corazón se ha unido a los entrenadores del Zumba para ayudar a pacientes de enfermedades coronarias, esto para mantenerse activos. Hay más de 600 eventos llamados Zumbadones, que planifican hasta finales de mayo a través de los Estados Unidos, la campaña quisiera recaudar por lo menos 100 mil dólares para la Sociedad Americana del Corazón. Betsy Dopico es entrenadora de Zumba y se encuentra ya con nosotras. Hola Betsy. Hola Mercedes, un placer estar aquí. Igual, cuéntanos de esta campaña para recaudar 100 mil dólares para los esfuerzos del corazón, para ayudar a personas con enfermedades cardiovasculares. Pues sí Mercedes, Go Red por tu corazón, es una campaña que está apoyando Zumba Fitness. Dentro de uno de los movimientos más novedosos que está teniendo la compañía de Zumba Fitness actualmente, es precisamente Party Hairy, que es como una combinación entre fiesta, baile, pero con un fin de apoyar a organizaciones filantrópicas que necesitan el apoyo de todos nosotros. Y Zumba pues se ha unido precisamente a la American Heart Association para apoyar a todas las mujeres en esta campaña de Go Red por tu corazón. Entonces, ¿se participa del entrenamiento de Zumba y se aporta cuánto dinero? El 30% de lo que se recaude en las clases se está aportando a la campaña de Go Red Corazón a través de Zumba Tón, que es una clase especial que se hace precisamente para apoyar a organizaciones filantrópicas. Ahora, Betsy, cuéntanos, ¿esto se va a hacer a nivel nacional en varios lugares en Estados Unidos? Y también, ¿ese destino, quiénes ya tienen asignadas, a qué personas ayudarían con esos fondos? Pues es que lo que se recauda en cada una de nuestras clases a través de todo el país, porque sí es una campaña nacional, se entrega a la organización, a la organización nacional, y ellos pues destinan los fondos como ellos van entendiendo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es apoyar a través de una clase divertida, enérgica y llena de muchísima buena energía a esta organización, porque es una manera de que la gente se acerque a nosotros y colabore con estas mujeres. La campaña Go Red es una campaña que ayuda mucho a las mujeres, porque hoy se sabe que la mujer sufre de enfermedades coronarias mucho más de lo que se anticipaba anteriormente, y hay más de 90.000 entrenadores de Zumba alrededor del mundo, o sea que estas clases, ¿dónde se pueden tomar? Estas clases, para empezar, puedes encontrar la clase que gustes en nuestra página web Zumba.com, ahí puedes encontrar cualquier instructor que esté certificado alrededor del mundo, va a aparecer en nuestra página web, y ahí lo puedes encontrar. Pero sí, ahí actualmente tenemos más de 90.000 clases funcionando alrededor del mundo, en Estados Unidos, América, Europa, China, Japón, estamos en todas partes, la verdad. Es un método, un programa muy divertido que funciona precisamente los ritmos latinos e internacionales, porque realmente hemos ampliado a todos los ritmos. Se nos acaba el ritmo. Betsy, desafortunadamente, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por apoyarnos. Nos parece muy bendito lo que están haciendo y hasta finales de mayo, ¿eh? Gracias, Glenda. Y aquí les dejo, pues, una... Una inspiración. Mucho orgullo de la Zumba. Para que no se olviden de nosotros si nos acompañen. Glenda, sí nos despedimos. Muchísimas gracias. Y muchas felicidades a todos. Un abrazo para todos en este día de la mañana. ¡Gracias!